Hola, hola, ¿cómo estás? Me tirás el café encima y te reís Como un duende loco Hola, hola, ¿cómo estás? Me despertás a la noche y te reís como un Peter Pan desbocado Hola, 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 ¿cómo estás? Como una colegiala sin sus deberes te reís Todo el tiempo te reís Y yo te digo hola Hola, ¿cómo estás? ¿Sos boluda o vos, Tomás? Digo, ¿no?